Bienvenido seas a tu mundo y canal de Perthniks Te quiero invitar a que en este momento te suscribas, ya que en este canal encontrarás videos muy interesantes Así relacionados con la informática, aprenderás a dominar estos temas como un profesional Hacemos videotutoriales de Linux, Windows, análisis de herramientas y mucho más En verdad nos damos a la tarea de hacer las explicaciones más detalladas que tú puedas entender Así que aquí aprenderás con tus propias prácticas Si me pides que mencione algunos de nuestros temas de relevancia Te puedo decir que por ejemplo tenemos videos como Como crear bots Introducción a Linux Temas sobre Kali Linux Video análisis de herramientas Instalaciones de sistemas Seguridad en el internet Y mucho más Te mostraremos algunos videos de prácticas no muy bien vistas en el internet Pero tratamos de enseñarte cómo funciona para que tú puedas tener cuidado Cabe recalcar que mis videos están hechos con fines educativos e informativos Su objetivo es enseñar a las personas cómo están expuestas a los ciberdelincuentes No somos responsables del uso o del alcance que pueda obtener a través de estos videos Pero estamos convencidos totalmente De que si enseñamos cual vulnerables somos Las cosas y el internet serán un lugar seguro Bueno y si me preguntas quiénes somos Te puedo decir que somos amantes de la informática Así como tú Que nos gusta compartir conocimiento con nuestro alrededor Y queremos formar una comunidad en la que podamos despejar todas las dudas Y así poder aprendiendo más Así que nos consideramos informáticos Y es por eso que creamos el canal Opers Linux, la red de informáticos Nuestras redes sociales te las dejamos en la descripción del video Y en el banner del canal Unete a nuestras comunidades Youtube, blog web, página de Facebook, grupo de Facebook y Telegram Las puedes encontrar en el banner del canal El canal El canal El canal El canal Gracias por ver el video